Yo tengo un sabor a playa en este cuerpo Y un sabor a coco que me quema Una canción nocturna en mi garganta Manchas de plátano corren por mis veras Traigo rumores de ol en mis orejas Y ecos de tambores que arrebatan Un dolor de tristeza en mi sonrisa Tengo la piel morena y me encanta Y por eso yo Traigo pues en mi cintura Un tipo de amor y en mis manos Y taparacas alegres Y un tipo de amor y en mis manos Y taparacas alegres Y un tipo de amor y en mis manos Mira ven pa' esta mamita linda Para gozar Mira ven pa' esta negrita linda Vamos a Guaracha Yo tengo un sabor a playa en este cuerpo Y un sabor a coco que me quema Una canción nocturna en mi garganta para ti Manchas de plátano corren por mis venas Traigo rumores de ol en mis orejas Maribel en ba' y ecos de tambores que me arrebatan Un dolor de tristeza en mi sonrisa Pero eso no es nada Tengo la piel morena y me encanta Y por eso yo Traigo pues en mi cintura Un tipo de amor y en mis manos No apara unas alegres Me reconsejuco Tengo la piel morena y por eso Traigo pues en mi cintura Un tipo de amor y en mis manos No apara unas alegres Yo reconsejuco origen Yeyoley